En Valencia y bueno, agradecemos al Ayuntamiento la contratación y esperemos que os guste nuestra música y que os lo paséis un rato entretenido. En Valencia y bueno, agradecemos al Ayuntamiento la contratación y espalda. En Valencia y bueno, agradecemos al Ayuntamiento la contratación y espalda. En Valencia y bueno, agradecemos al Ayuntamiento la contratación y espalda. En Valencia y bueno, agradecemos al Ayuntamiento la contratación. En Valencia y bueno, agradecemos al Ayuntamiento la contratación. En Valencia y bueno, agradecemos al Ayuntamiento la contratación. Venga, a ver si entramos un poco en el concierto. Venga, estos aplausos, palmas. 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 Venga, estas abatitas, guardias. Venga, estos aplausos,؟ Venga, estos aplausos. Venga, estos aplausos. ¡YES! Y como tú estás, no te quedan sueños de los que no hayas regresado ya. Y obstinado por la nostalgia que te empuja a ver, resignado en tu pasada, no hay un tiempo. Se te escapa entre tus manos el pasante y morado por tu ser mío, tentando de cojar, ¿Quién es? Resinado en tu pasada, no hay un tiempo, cerrado por lo poco imparcial, ignorado por tu sentimiento, intentando recordar, ¿Quién es? Resinado en tu pasada, no hay un tiempo, cerrado por tu sentimiento. Ah, que sí, que sí, que hay alguno por ahí, es alguno, me interesa. El disco no suena así, tan acústico, tan eléctrico. ¡YES! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. Ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. No tengo tiempo para ti, ayer se apoderó a mí. En un juego tan real, en las fuerzas de veros, en la mesaita. En un juego tan real, en las fuerzas de veros, en las fuerzas de veros, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros, en las fuerzas de veros, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros, en las fuerzas de veros, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros. En un juego tan real, en las fuerzas de veros. No me abandones, ya no soy lo que siento Me marcan tus palabras, tus gestos, tus miradas Perderé el orden, por alejarme tanto Del sur de tus carillas, del aire que recibió Del sur de tus carillas, del aire que recibió Muchas gracias Esto es Camaleo Malero El refrán y el reflejo de la experiencia Maestro de quien se deja enseñar Morirá tarde o temprano el gallo de pelear Mis fieles sentidos me ayudarán La sobriedad es una virtud que compre al precio de alzame y volverme a caer Las garras de rojo, un piel de cordero, labios que van a besar Como disco de certero Cama heroica, traidora heroica, vistas de oro y gris Juegas a tierra y marco como ocho telger y gris Cantareónica, traidora idólica, no me fijo de ti En el acto final vieras morir Se levantó la niebla y pude ver Que las caricias me las daba un hacha La lavada de mi furia se hace caos Ocultando viejas sentadas de ignorancia Con malos pensamientos me defiendo No creo gratuitamente en nada Si alguna vez flanqueo, nunca olvido Mi conexión de olor De esos y el tiempo Cama heroica, traidora idólica Vistas de oro y gris Juegas a tierra y marco como ocho telger Cama heroica, traidora idólica No me fijo de ti En el acto final vieras morir En el acto final vieras morir No me fijo de ti En el acto final vieras morir Gracias, amigos. bueno, como he dicho al principio celebramos mañana nuestros 100 conciertos que se dice pronto pero hay que chupacarte haciendo recuentos bueno, hoy como como acto así como especial vamos a casi obligar a nuestro compañero Chiqui aquí de cuarto oscuro también a que nos acompañe en unos temas adelante compañero un aplauso a Chiqui no ha podido acusarse la pistola bueno, tiene a la hija enfermita y tal y bueno, a falta de tiempo se ha mirado un par de temas y aquí nos ha acompañado Iván Pérez Marín alias Chiqui bueno, hay que hacer unos pequeños apaños aquí le quitamos el micro que no lo he utilizado todavía no, claro te pega, te pega cierro el micro vamos maestro que tal? me piensan? si a mi se me ha pasado ya gracias 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 ¡Suscríbete! Antes de saltar, mira a tu alrededor, si vas a abandonar, no olvides mi aliento, en las gamas del exceso, si hay a tu propio reflejo, una línea sin medida, incluso con retroceso, puertas de una vida, se pueden cerrar, no mires atrás. Antes de saltar, revisa en tu interior, si vas a dudar, pregúntale al viento, en las gamas del exceso, si hay a tu propio reflejo, una línea sin medida, incluso con retroceso, en las gamas del exceso, si hay a tu propio reflejo, si hay a tu propio reflejo, si hay a tu propio reflejo, Dios, en ti yo me perdería. ¡Suscríbete! 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 El hielo Cambió lo que creía que eras Si al caer ya no te puedes levantar Tendrás que buscar una escalera Y al cielo algún día te pueda llevar Tendrás que buscar una escalera Y al cielo algún día te pueda llevar ¿Qué opinas Ander? ¿Tú crees? Voy a procurar no moverme mucho Espera, ya sé cómo me va a mover menos Precario Ahí no Si al caer ya no Si al caer ya no El viento me acaricia con el alba de mi voz Cegado por las nubes ya no puedo ver el sol Hoy te usé en mis sueños donde te podía ver Seguido por tus pasos el recuerdo de tu piel Hoy la noche nos invita a recordar No despierto y no quiero despertar Soñaré Soñaré No me duele, no conseguiré dormir Hallando por mi pecho el arañazo del querer No lucho por mi orgullo, no tengo por qué fingir Lucho por lo que siento dentro de todo mi ser El silencio hoy me ha vuelto a castigar Alimenta mi dolor Para qué amar si no hay que luchar Otra vez desnudo mi corazón Yo sigo aquí cantando lo que escribí No iré en esta prisión No iré en esta prisión Otra vez desnudo mi corazón, sigo aquí cantando lo que escribí, moriré en esa audición. Venga, otra vez intentamos. Otra vez intentamos. Desnudo mi corazón, sigo aquí cantando lo que escribí, moriré. Yo para qué amar si no hay que luchar, otra vez desnudo mi corazón, sigo aquí cantando lo que escribí, moriré, moriré. En esta prisión. Aprovechamos. No sé para qué me lo pongo. ¿Qué tal? ¿Estaba pasando bien o bien? Vamos con el segundo corte del último disco que editamos ya del pasado, 21-12. Un tema compuesto por Óscar Marín Juárez. El que no sepa quién es, pues es este de aquí. El que tiene un migreña cantando hoy. Obstinado. 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 Es mi adhesión y ya ganaba por el desprecio ¡Osturio obstinado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy yo que en todos los peligrosos no eran parte de su realidad Cerró su onírico mundo a la infelicidad No, no Soy yo que en la vida sugerido Nadie o yo jamás iré a sonar Que los sueños del video a veces a su opinión No olvidar un pronunciar Su nombre Su nombre Huyo de la manuta y las heridas Dentro de un color que brota de la ansiedad Soñó con nudos oquillos y en el mármol frío Nadie no olvidó grabar Su nombre Su nombre Su nombre Aplausos 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 Prometo estarte agradecido Te tengo tantas cosas que decir Y tú, como si no fueran contigo La historia se repite y aún así Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido No te lo pienses más Más guardia intriga atrás Nadie te va a alcanzar No tienes rimas No tienes rimas Déjame que pose para ti De eso mi artista preferido Déjame tener que ser junto a mí Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Nunca fue tan breve Una despedida Nunca me creí Que fuera definitiva Nunca quise tan boa nadie en mi vida Nunca tuve fe en mi filosofía 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 Nunca desperté una causa perdida Nunca te voy en mi filosofía Nunca una llama permanece encendida Nunca aguante su calor Nunca más, nunca más, déu dir Nunca soporte ser un alma impedida Hasta que vi frente a mí por quien yo moriría Estás mi flor de dolor y no eras un sol Estás mi flor de dolor y mi mundo no se aclarará Tanto pagar para no conservar nunca nada Querrás tu recibir a los días de mis manos Tienes para mirar a los ojos de una fe Y quieres guiar a la bola de grisal Cuando he hecho arrojar, ¿qué más puedo necesitar? Tengo algo que perder, no puedo perder No puedo perder, no puedo perder ¡Aquí le buscáis! 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 Tu perra es tu rectificada, las líneas de mis manos Tienes para tirar a los ojos de mi papel Tienes que tirar a la bola de mis alas, cuando el suelo har ¿Qué más puedo necesitar de cuando te perdí? ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡Fácil es usar! ¡Fácil es usar! ¡No puedo perder! 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 Seguiré esperando un año, un siglo o la eternidad y han tendido encendido el fuego, por si piensas de ir, no tragaré contigo. Y unidos conservaremos nuestro calor, y nos emprenderemos. Una ruta sin respiro, un romance en el tambor, y a la noche en el viento hará recordarlo. Lucharé hasta que pueda conseguir, y el vencer, ese miedo a no poder saber de ti. Y esta batalla loca, no encaja a su perrona, para poder decir de aquí. Te seguiré esperando, un año, un siglo de eternidad, para entender, encendiendo el fuego. Por si piensas de ir, no tragaré contigo. Y unidos conservaremos nuestro calor, y juntos emprenderemos. Y unidos conservaremos nuestro calor, y a la noche en el viento hará recordarlo. Gracias, Martín. Un placer a todos. Los hemos pasado de puta madre y conmigo. Gracias, Martín. ¡Gracias! ¡Gracias!